saldo blanco reportan las autoridades el domingo de pascua todo transcurrió en calma sin incidentes mayores transcurrió el domingo de pascua donde una infinidad de familias acudieron a pasar el día de campo en los diferentes parques recreativos y lugares cercanos a los ríos donde se mantuvieron diversos operativos el director de protección civil y bomberos sergio balbuena dio a conocer que el punto que más gente reunió fueron los lugares conocidos como la nogalera y el vergel donde las familias estuvieron conviviendo amenamente se contó con vigilancia para evitar que ocurrieran desgracias como en años anteriores ya que la mayor parte de la gente se la pasó jugando lotería algún deporte como voleibol y donde se notó la disminución al consumo de alcohol para noticieros rancherita el aire les informó roberto gutiérrez y 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 и